Estamos de regreso a los espectáculos antes que nadie, solo aquí en Sale el Sol. No le busquen, no pierde usted su tiempo, solo aquí. Además contentos porque cada día va mejor la audiencia de Sale el Sol y ha ido creciendo y se ha posicionado el programa muy bien gracias a ustedes que están del otro lado. Cada día está más mejor. Sí, le mando un beso a Lupita Martínez que siempre voy a nuestra sección y nos echa muchas porras. Exactamente, yo le mando un abrazo a mi compañera Lupita Martínez, periodista, estremecedor. Tras la lamentable, muy lamentable muerte de la esposa de Demian Bichir, la señora Stephanie Schreck, autoridades forenses determinaron, qué triste, que se trató de un suicidio. Esta es la información. A dos días de que el actor Demian Bichir hiciera público el dolor que vive tras la partida de su pareja Stephanie Schreck, el pasado 20 de abril, la tarde de ayer, se dio a conocer en distintos medios de comunicación americanos las supuestas causas de su fallecimiento. Todo parece indicar que la talentosa actriz canadiense decidió quitarse la vida. Pese a que Demian pretendía mantener con absoluta discreción la noticia, trascendió que la también productora fue encontrada por el actor en el fondo de la piscina de su casa en la Unión Americana, cuando él regresaba de compras el pasado 12 de abril después de las 7 de la noche. Fue el médico forense del condado de Los Ángeles, California, quien notificó que la muerte de Stephanie fue a causa de un suicidio por encefalopatía nóxica, provocada por la falta de oxigenación del tejido cerebral por asfixia y ahogamiento. En varios portales de internet, se afirma que tras haberla encontrado en el fondo de la alberca inconsciente, los servicios de emergencia pudieron reanimarla y llevarla al hospital, sin embargo, días después, perdería la vida. En todo momento, el actor ha recibido muestras de cariño de sus compañeros actores, quienes no han parado de enviarle sus condolencias y mucha fortaleza ante este difícil momento de su vida. Soy Omar Argueta, sigue en Sal el Sol. Pues uno lo entiende, ¿verdad? Qué pena, qué lamentable, qué doloroso. Y yo, por lo menos, yo espero que los compañeros así le hagamos. Hay que respetar este momento. ¿Qué le puedes preguntar a Demián? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se suicidó? Yo creo que hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo, respetar este momento y solo ella sabrá por qué lo hicieron. Lo que sí que me agobia, y creo que tú lo has dicho mucho, de que ahora los padecimientos emocionales son el mal de este siglo. Correcto. Porque cómo puede ser que tú tienes a tu pareja y en lo que tú te vas al súper, ella toma esta terrible decisión. Pero no lo digo solo por este caso, sino porque lo estamos viendo mucho, que la gente no sabemos qué le pasa emocionalmente. Por eso, si ustedes están en casa, se sienten mal, tienen una depresión, sienten este vacío en el estómago, alguna angustia, vayan a un psiquiatra, porque mucha gente sí requiere de medicamentos, no es cosa solo emocional, a veces es química. Entonces, cualquier persona que se sienta desesperada, angustiada, con ataques de pánico, ataques de ansiedad, sí atiéndanse, porque de verdad, en un momento de desesperación, pasan este tipo de cosas. Él se va al súper de meambichir y cuando regresa le encuentra en el fondo de la alberca, ella puso peso en su ropa para hundirse. Entonces, pues son noticias muy tristes, lamentables. Hay este... Tengo un amigo que lleva años enfermo en el estómago, enfermo, enfermo. Iba con un gastroenterólogo, con otro, y no le daban. ¿Sabes qué era? ¿Qué? Ansiedad, ataques de ansiedad, antianxio líticos. Y se curó. Es decir, los problemas emocionales te afectan el sueño, el estómago, la estabilidad y hasta la vida. Por eso, afortunadamente, como tú lo dices, hay ese tipo de medicinas, pero tienen que ser recomendadas por un profesional. Y antes de que se llegue a una decisión tan tremenda, tan drástica, tan mortal, como es el suicidarse, ¿no? Pues un abrazo cariñoso a Demián Bichis y a la familia de ella. Oigan. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.